Este 30 de marzo, Gran Bingo y Rumba Bailable en Purureche, celebrando y compartiendo el azueto de Semana Santa. Los jóvenes del caserío Purureche tienen el agrado de invitarlos a la Gran Rumba Bailable con la agrupación musical Café y Cacao de Barquisimeto. Habrán muchas sorpresas, no te lo pierdas, Purureche, ¡allá vamos!